Porque lo que muchas dejan es un principio, porque se ve lo que es nuestro. La tribu, ex la tribu. Encendido, 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 encendido. Yo en un trabajo recordé a un paciente que me hizo esa misma pregunta en la primera entrevista, ¿no? Me acuerdo que me dijo, quiero encontrar una salida. Yo le dije, yo quiero encontrar una entrada. Porque es muy difícil pensar una salida cuando no nos hemos preguntado profundamente cómo entramos a esto, ¿no? Una de las cosas que quedaba claro era que las preguntas por poner en el centro de la reproducción son las meras fuertes y las meras auténticas para atravesar las crisis. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué agua vamos a tomar? Y eso preguntándonos un montón de personas. Y un montón de personas que por lo general no nos preguntamos eso. O sea, digamos que las mujeres quizá nos preguntamos más qué vamos a comer, pero si somos urbanas y asalariadas, pues vamos a pensar qué nos alcanza para comprar. Pero ahora, de alguna forma, era toda esta presión y este asunto de sentir que la crisis es muy honda y que qué va a pasar. O sea, una especie de peligro vital también era interesante. Y entonces pensar en estas cuestiones de que dónde vivir, qué agua tomar, son cuestiones tremendamente relevantes. ¿Qué agua vamos a tomar? ¿Qué agua vamos a tomar? Si tuviera que reducir la imagen del sistema capitalista, entre otras muchas, se podrían elegir, pero por elegir una. ¿Cómo es que actúa? Es como la rueda de un hámster. El hámster se despierta, está la rueda ahí y empieza a moverse. Eso es el sistema capitalista. En este momento hay millones de personas en todo el mundo, muchos millones, que quedaron como salidas un poco de la rueda del hámster. Algunas esperando que vuelva a funcionar y otras, sobre todo los sectores más marginales, en una situación mucho más compleja. Pero nuestro sistema capitalista está siendo reemplazado en este momento. ¿O hay planes de reemplazo por algo distinto? Hay un frenético intento de volver a la normalidad. Me parece que no solo volver a la normalidad es idiota. Significa restaurar las condiciones que han producido la pandemia y al mismo tiempo restaurar las condiciones que han producido efectos de crisis social y ambiental. No solo volver a la normalidad no es una buena estrategia, una buena intención, una buena formulación del problema. No solo es mala, sobre todo es imposible. Volver la normalidad ahora no significa nada. Respecto a cómo hay una plusvalía en la naturaleza, también cómo hay una deuda con la naturaleza, y definir mejor lo que es la naturaleza, porque no es lo puro, lo incontaminado que está ahí para que alguien lo traduzca en contaminación, sino que ya desde siempre es social la naturaleza. ¡No! check on a los besos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De 50 experiencias a nivel mundial, una de ellas en la provincia de Buenos Aires, donde se demuestra que el maíz orgánico rinde solo un 6% menos que el transgénico. Pero la diferencia es que tiene un 73% menos de costo, porque no compras semillas, sino compras toda la cuestión de los glifosatos y compañía, y da un 50% más de ganancia. Es decir, además de la contaminación, te están estafando. Es un gran negocio de Monsanto y el de ahora Valle. Más que antropoceno, que sería, bueno, el impacto de la especie humana, sobre la Tierra, yo creo que habría que hablar de tecnoceno. El impacto de la especie humana en un momento muy determinado, que es el momento en que se pueden empezar a desarrollar tecnologías de tal volumen y de tal alcance que efectivamente puedan poner en riesgo la vida existente en el planeta. Energía nuclear, biotecnología, petroquímica, sistema de transporte. Hay todo un desarrollo tecnológico en los últimos 40, 50 años, que es el aire que respiramos. No hace falta describirlo, ¿no? Pero redes informáticas, cables coaxil suboceánicos que recorren todo el planeta, bueno, todo eso. Estamos hablando de que en este momento, aquí y ahora, ocurre algo a nivel global o planetario, sino que además se dispara en el tiempo, en una escala que casi supera el tiempo que hace que esté en especie humana sobre la Tierra. ¿Cómo puede ser que esto no se detenga y a la vez, cómo puede ser que esto no se detenga pensando, digamos, que nuestro territorio se está convirtiendo en un desierto envenenado? La imposibilidad, digamos, más colectiva y a nivel institucional de pensar salidas alternativas, no solo a los modos de producción, sino a los modos en que habitamos de esta Tierra, apilando gente en lugares asesinados y donde evidentemente es inviable si pensamos en lo que significó esta pandemia y que sabemos que no va a ser la última y que aún cuando nos vacunemos difícilmente no haya otra, porque ya ha habido otras antes y porque cada vez es peor y seguimos reproduciendo las mismas condiciones que produjeron este tipo de virus. El costo de la existencia del capitalismo en este momento es el absurdo mismo de la existencia. Porque esta peste es el resultado de las condiciones reales de producción. Es que la peste es obligatoria y natural como la lluvia y el sol. Esta peste es el resultado de un modo de gestionar la vida. Y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta todo. Es una teoría de alguien que fantasmagóricamente descubre un límite extraño de las cosas. son las cosas que se nos plantan delante y nos hacen saber que así no se puede más. Y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta. Y este modo de gestionar la vida nos pone en peligro al planeta. Voces por orden de aparición Alfredo Grande, médico-psiquiatra, psicoanalista, cooperativista y docente universitario María Raquel Gutiérrez Aguilar, doctora en sociología, matemática, profesora e investigadora Cristian Ferrer, sociólogo, ensayista y docente Franco Bifo Berardi, filósofo, docente y escritor Horacio González, sociólogo, docente, investigador y ensayista Alcira Argumedo, socióloga, investigadora del CONICET y docente Flavia Costa, comunicadora y doctora en ciencias sociales, investigadora del CONICET, docente y editora Marta Dillon, periodista y editora Alejandro Horowitz, doctora en ciencias sociales, periodista, ensayista y profesor universitario Volver a la normalidad no significa nada Miedo, cansancio, incertidumbre Volver a la normalidad no significa nada 12 de noviembre, ciclo de charlas No hay afuera, pero se pueden hacer agujeros en la realidad 20 horas, charla al aire en el estudio tribal Incertidumbre Santiago Gándara, Manuel Becerra y Esther Levy ¿Qué puede y qué no la educación? 12 de noviembre, ciclo de charlas Volver a la normalidad no significa nada 20 y 14 en toda la República Argentina Llegamos a la última aposta de este camino bastante complejo Que hemos elegido transitar en FM La Tribu Pasamos a la tardecita por esto que dimos en llamar miedo Escuchamos a María del Carmen Verdú Y también estuvo Claudia Cesaroni Charlando un poco como el miedo se transforma en control También estuvimos hablando de cansancio Nos sentimos bastante representadas En esa charla que estuvo a cargo de otras tres pensadoras Respecto al cansancio ¿Qué nos está pasando a nosotros en el cuerpo? No somos solamente un cuerpo agotado Y en este caso, bienvenidos, bienvenidas Estamos en la última aposta del camino que nos dimos a recorrer Que es la incertidumbre Voy a saludar a Santiago Gándara Licenciado en Comunicación, docente de la Universidad de Buenos Aires Y referente del sindicato docente AGD UBA También voy a saludar a Manuel Becerra Docente secundaria, formación docente Y de la universidad, diferentes universidades públicas Y a Esther Levy, licenciada en Ciencias de la Comunicación Especialista en Gestión y Planificación en Políticas Sociales Y también Magíster en Políticas Sociales ¿Cómo les va? Bien, primero no quiero robar el campo No soy de comunicación, soy de educación Ay, no soy de educación No quiero acá que Gándara, que raro No quiero usurpar De repente esto de pasar títulos también es algo bastante raro ¿No? O común en funcionarios Eso para aclarar porque no quisiera que una comunidad entera me diga No robes Gándara, te mira vos como referente de la comunidad entera No, 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 no Apenas me puedo referenciar a mí misma Pero bueno, son las ciencias humanas, sociales Somos parte de una familia Son constructos Son constructos históricos Pero por las dudas, viste, siempre y ya Como somos, ¿no? Con esto de, bueno, es una construcción social Hoy vamos a hablar de educación Partimos de la incertidumbre Le dijimos eso, incertidumbre Sí, pero lo vinculamos con la educación La pregunta es ¿por qué? Porque pensamos que la incertidumbre es una potencialidad Porque si se mezcla con la educación Puede ser poroso quizás una estructura o un entramado bastante ácido Áspero de lo que son nuestras realidades Sobre todo en educación Esta charla va a durar el tiempo de una hora cátedra Tenemos 40 minutos para discutir sobre tres ejes ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la educación en realidad? ¿Qué pasa con el rol docente? Y por último, como frutillita de la torta Vamos a hablar de gestión educativa Así que si se les cae la baba Esperamos nada más que 20 minutos Donde vamos a arrancar de lleno Le voy a dar paso a mi compañera Hola Mica, ¿cómo estás? Hola Cha, porque no dijimos quiénes eran No, pero no importa Hay algo del anonimato que me gusta Estamos al aire de FM La Tribu Estamos al aire de FM La Tribu Y bueno, queremos ir por esto de Hacia dónde va la educación Y lo que queremos saber es cómo se vincula La incertidumbre con la educación Ese es el primer punto La tiramos, cualquiera de ustedes puede cabecear Y al ángulo o no ¿Hacia dónde va? Yo quisiera aclarar algo respecto a la incertidumbre Porque ha tenido muy mala prensa en algún tiempo cercano La incertidumbre en sí no es ni buena ni mala Pero hay que pensar a la incertidumbre como oportunidad Si queremos verlo desde un lugar que nos permita realizarnos O generar creativamente condiciones De trabajo, de vida, de educación De lo que querramos decir Porque tiene mala prensa en términos de que hace poco tiempo No muy poco Pero digamos, se hablaba de disfrutar de la incertidumbre Desde un ministerio de educación Y la verdad es que se estaba hablando de disfrutar de algo Que no se estaba generando mucha angustia Entonces, a mí me gusta hablar de la incertidumbre Como una posibilidad, ¿no? Un motor Pero como uno de los tantos ingredientes de posibilidad Lo quería aclarar porque si no Es como que me quedo medio disfrutar de la incertidumbre Según en qué contexto se diga Creo que no tengo que aclarar de qué estoy hablando Pero si quieren, aclárenlo ustedes No, yo pienso que si seguimos por el lado de la incertidumbre Hay una ventaja que tiene la incertidumbre Que es, por lo menos, animarse a dar una charla Y uno cualquier cosa dice Tengo una incertidumbre No sé qué va a pasar Y deja todo como muy abierto Yo creo que hay muchas cuestiones Que formarían parte de ese territorio De la incertidumbre en educación En todo Creo que los que nos están escuchando Los que están acá alrededor Deben tener incertidumbres Desde su trabajo Hasta sus condiciones de vida Más elementales Creo que también hay un conjunto de certidumbres Y creo que las dos son para poner en juego Yo personalmente tengo ciertas certidumbres Que son bastante pesimistas Respecto del estado de sistema educativo De las políticas educativas Tanto nacionales como locales Acá estamos, bueno, en la ciudad de Buenos Aires Con una ministra que cada vez que habla Agrede a los docentes, digamos Y a las docentes Pero digamos, el sistema educativo en general Tanto nacional como local Creo que tiene problemas muy serios Y problemas de muy larga data Es decir, que no tienen que ver solamente Con el efecto pandemia Aunque la pandemia y todas sus condiciones El confinamiento necesario, obviamente Pero digo, toda esa situación Lo único que hizo O lo único que hizo, no Lo que hizo fue como agravar Una serie de cuestiones muy críticas Del sistema educativo Yo estoy como en la última etapa De mis años como docente Y tal vez por eso lo vivo más dramáticamente Porque veo, miro hacia atrás Cuando empecé a trabajar Y veo que discutíamos casi las mismas cuestiones Y recibimos por parte de las autoridades De las gestiones, etcétera Más o menos las mismas respuestas Que el problema son los docentes Y su formación Que el problema es no sé qué otra cosa Y siempre como lo están corriendo El eje a lo que entiendo Son graves problemas Que tienen que ver con las condiciones laborales Que conspiran contra cualquier tipo de desarrollo Que puedan hacer los docentes Libremente en sus escuelas Con las condiciones salariales Sin duda Con un sistema educativo Que está descentralizado Desde el menemismo hasta acá Con una ley de educación superior Que fue aprobada en el menemismo Y sigue hasta el día de hoy Es un panorama que uno empieza a revolver esa sopa Y es bastante desagradable Esas creo que son certidumbres Y después son incertidumbres que tengo muchas Pero abro un poco el juego Por ahí para enganchar las dos cosas En la cuestión del concepto de incertidumbre Yo comparto esto de que es un par El par certeza-incertidumbre La escuela como tecnología Ha sido la historia del estado moderno Y el estado moderno inicialmente Fue la historia de las certezas Al compás de la ciencia Del progreso de la ciencia Toda la fantasía Del positivismo Que empezó a caer a pedazos Con Auschwitz, con Hiroshima Y de ahí empezó como una especie De desarmado Por ahí de esas certezas Que llevaron adelante Al estado moderno y a la escuela La caída del muro de Berlín Otro hito, digamos De caída de las certezas Y en 2007 Justo antes de la última crisis económica mundial Más dramática Se presenta el iPhone Que es una tecnología que Me parece que resetea un poco Ese par de certezas e incertidumbre Porque tenemos un montón de certezas Bien customizadas Para cada uno de nosotros Que nos metemos ahí adentro Y encontramos nuestra burbujita Estética, política Sexo afectiva Etcétera Y la escuela Ya no puede Digamos No tiene La guarda De las certezas totales Como la tuvo En la fantasía positivista Pero si tiene las certezas De la guarda Perdón La guarda de las certezas No customizadas De lo que fuimos construyendo Como patrimonio científico Artístico Cultural Que no está customizado Que es para el común Que son Las aspiraciones Que sean para dos Más o menos iguales Digamos Tenemos que aprender La revolución de mayo Tenemos que aprender Algoritmos O logaritmos O cosas de matemática Que yo desconozco Tenemos que aprender El Martín Fierro Qué sé yo Y eso no es customizado Y eso es ofrecer Una cultura Un legado Un patrimonio Que a los que los pibes No acceden Naturalmente En el sentido De no van a buscar eso Inmediatamente Y no les va a aparecer En las búsquedas De Google Y de YouTube Entonces La escuela Guarda eso Es guardiana Y mensajera De esas certezas Científicas y artísticas Que no son Lo que circula En la cultura Por cómo se consume Y cómo la consumen Los chicos y las chicas Que van a la escuela Y por otro lado Sobre las certezas Que sí Están armadas Y customizadas Por el algoritmo A través del iPhone O a través del teléfono inteligente Que en todo caso El smartphone Que viene del iPhone Plantea dudas Plantea incertidumbres Sobre esas certezas Y a mí me parece Que es lo más interesante Y que La pandemia Ya que la mencionaban Marcó también Un Una puesta en valor De nuevo De la escuela Porque La deriva Parecía ser Bueno vamos a ser Reemplazados Por lavarropas Con pantallas Este Youtube Y resultó que no Y resultó que Una de las grandes demandas De todos los sectores Ideológicos y políticos De todo el globo Fue Por el amor de Dios Ahora no trae la escuela Porque se va todo Al carajo Entonces ahí es No me saquen Este anclaje No me saquen Esta certeza Una certeza Que es ordenadora De la dinámica social No es que No me saquen La posibilidad Que los chicos Lean a Martín Fierro No O de que aprendan El gobierno de Rosas No Pero si No me saquen esto Porque esto ordena Sigue ordenando Y además Ahí transmitimos cultura Entonces Me parece interesante Me parece interesante Separ Después está Esta cuestión De la incertidumbre Que por ahí Tiene que ver más Con el futuro De la humanidad En su conjunto En total La cuestión laboral Y la cuestión material La cuestión ambiental Pero Me parece que Es un tema Sobre los que La escuela No tiene mucha Posibilidad De incidir Mientras No sé Shell No deje de hacer Pelota Lo que esté haciendo Pelota Pero bueno Me parece que Ahí la escuela Tiene un lugar Como muy interesante La escuela No sé si la educación La escuela Tiene un lugar Muy interesante Como un Cozo Ahí parado Y todavía Resistido Porque la pandemia De nuevo Demostró que Tiene una valoración Alta Como por lo menos La institución Que ordena Y es una oportunidad Digamos Me parece A mí me parece Que acá Los dos colegas Dijeron cosas Muy interesantes Y me gustaría Por ahí Recuperar algo En primer lugar El tema De las certezas Necesitamos Ciertas certezas Somos sujetos Sociales Y necesitamos Ciertas certezas A mí La pandemia Y las incertidumbres Que trajo Me parece que Son una oportunidad Para repensar Esas certezas Que tenemos Cuando hablamos De educación Recién Lo decías vos No necesariamente Estamos hablando De escuela Entonces hay que Tener claro Que la idea De educación Va más allá De la institucionalidad De cualquier Nivel del sistema Educativo Pero también Me parece que No hay que pensar A la escuela O al sistema Educativo Por fuera De lo que es Lo social Porque digamos Es un reflejo De lo que pasa En la sociedad La educación El sistema Educativo Perdón Es una construcción Histórica y social La armamos nosotros Esto es lo que De alguna manera Es el resultado Del devenir Histórico Social De cada una De las Digamos Sociedades Me parece Que la pandemia Fue por un lado Un catalizador Para poder recuperar O por lo menos Para poner sobre la mesa Problemas preexistentes A lo que fue Este momento De encierro De cuarentena De alejarnos De las certezas Que por lo menos Era saber Que te levantabas Todos los días Los pibes Iban a la escuela O se iban a dar clase A la universidad Lo que fuera Y fue un poner Sobre la mesa Problemas que ya existían Y uno que me parece Que bueno Que está un poco En lo que ustedes Planteaban Como ejes O como temas O tópicos Para tomar en cuenta Es algo que Por ejemplo Yo soy docente universitaria Y es algo Que nunca nos planteamos Y que la pandemia Puso sobre la mesa Que es la formación Pedagógica De los docentes universitarios Los docentes universitarios Conocemos nuestra disciplina Sabemos transmitirla Pero para enseñar No alcanza Con conocer la disciplina Y transmitir información La herramienta De lo pedagógico Es algo que no estamos dotados Porque cuando nosotros Entramos a ser Docentes universitarios Tenemos que tener El título De tal o cual carrera Ahora Nos puso frente A una situación De no presencialidad De no estar con el otro Y nos mostró Estoy hablando de la pandemia Nos mostró Que nos estaban faltando Herramientas O que efectivamente Esas herramientas Que muchos decimos Que nos están faltando En nuestra formación Nos hacían falta Entonces De alguna manera Fue un catalizador O una oportunidad Para poner sobre la mesa Algo que ya existía Y por otro lado Es la oportunidad De empezar a pensar Qué tipo de formación docente O qué le estamos llamando Formación docente En el caso De la universidad Concretamente Digo universidad Porque en los otros niveles Hay una formación docente Más pedagógica No tanto en el secundario Por ahí Pero digo Creo que eso Es un poco Lo que nos permite La pandemia Nos permitió Desgraciadamente Con todo el costo En todo sentido Que nos generó Pero la verdad Es que me parece Que una de las cosas Que puso sobre la mesa Es ¿Y cómo enseñamos? Si no estamos en las aulas Ese es un problema Que era anterior Porque la virtualidad Nos inventó Con la pandemia Y la virtualidad Coexistía Con la presencialidad En el sistema educativo Cualquiera de los niveles Ahora Tuvimos que agarrarnos De eso Y creo que ahí Es donde hubo Por lo menos Es uno de los puntos Que me parece interesante Tener en cuenta ¿No? ¿Qué pasó Cuando desapareció Lo que era obvio? Que es un aula Docente Estudiantes No importa de qué nivel Y creo que Es una oportunidad Para pensar Una deuda Que tenemos Que forma parte Un poco De lo que acá decía El colega Gándara Que es bueno Que pasa con cosas históricas Que tiene el sistema educativo Que no las atendimos Hablando de cosas históricas Y de pospandemia O esta idea De vuelta a la normalidad Pensábamos en Es Digamos Está bueno pensar La educación En diferentes contextos ¿No? Y esta diferenciación Que hacemos De sistema educativo Y escuela ¿No? Como cosas totalmente distintas Y pensábamos en esto Para qué servía Más allá del por qué O qué funcionalidad tenía Para qué servía la educación En otros momentos históricos Y para qué sirve ahora En este contexto ¿No? ¿Cuál es? ¿Hacia dónde vamos? Un poco Es el eje Y a través De la incertidumbre Yo calculo Que podemos Aunque sea Empezar a tirar puntas Para pensarnos ¿No? No para negarme A responder eso Que no creo Que pueda responder Hacia dónde vamos O tengo como Revelaciones Así como Medio No sé Apocalípticas No, no De cualquier manera El audio que escuchamos Al principio Nos preparaba Para un clima Bastante apocalíptico Oscuro Oscuro No quiero evadir eso Pero quisiera establecer Algo de lo anterior Digamos que Acuerdo con Muchas de las observaciones Que hicieron Creo que una de las certezas Es el lugar De la escuela Con todas las incertezas Que tiene Pero en los términos Que lo estaba planteando Acá Manuel Es decir Esto de Todos empezaron a ver Me refiero a la comunidad En general Es una abstracción Lo que estoy diciendo Pero digamos Todos empezaron a ver El lugar de la escuela Y la centralidad De la escuela Y la centralidad De la universidad También Aún con todos los debates Que hubo Etcétera Etcétera Con todas las tensiones Que hubo ahí Y con las promociones Hasta publicitarias Algunos que decían Vino para quedarse La tecnología Y toda la historia Creo que hubo Una reivindicación De ese espacio social Presencial Político Digamos Que tiene que ver Con la vida universitaria Que quedó como Obturada Durante esos dos años Creo que Acuerdo con eso Y acuerdo también Porque es muy importante Esto de la De la cuestión Que se nos impuso Sobre todo En los niveles superiores Que es Esto de la Que pasa con los estudiantes Y Que ha tenido Distintas formas Y que creo que La zona de la evaluación Fue la que puso más En evidencia Que había un problema Digamos Todos decíamos Cómo evaluábamos Que se yo Y el tema Era como previo Pero me parece Que ahí hay Todo un campo Muy interesante Muy interesante Muy prometedor Digamos En la medida En que los docentes Y vuelvo al punto Tengamos tiempo Para poder reflexionar Sobre eso Y eso es lo que Muchas veces No tenemos Tiempo para Poder reflexionar Sobre nuestra práctica Para poder discutir Con otros compañeros Sobre lo que hacemos Es una tarea muy solitaria En general Entonces eso Siempre es un problema O un obstáculo ¿Hacia dónde va la educación? Yo no tengo idea Ni siquiera Hacia dónde va la sociedad No sé si lo tienen Claro algunos Porque uno a veces Piensa que Las grandes burguesías Mundiales Tienen claro Hacia dónde va el mundo Yo creo que tampoco Lo tienen demasiado claro Entonces van ocurriendo Sucesos Porque uno dice Bueno Salimos de una pospandemia Estamos en una guerra Y el escenario Parece eso ¿A dónde va la educación? Si vamos solamente A nuestro país Si pudiéramos recortarlo Todo esto Cierro para decir algo Por lo menos Que no quede como pura Incerteza Me parece que no tiene Un destino demasiado Prefijado Por lo menos En el debate general El debate general Está como muy corrido Hacia la derecha Todo general Digo El debate político En Argentina El debate educativo Parece que no tuviera Ningún espacio En particular Y lo que hay Al mismo tiempo No sé si vos Ibas para ese lado En esa relación De educación Trabajo Etcétera Lo que hay Es una precarización Gigante Del trabajo De todos los jóvenes Por lo cual La educación No tendría demasiado lugar En ese espacio Eso es lo único Que se me ocurre Pero la verdad Es un mundo Bastante difícil De predecir En alguna De las tendencias Más generales Y las tendencias Que se abierten ahora Son bastante Oscuras Bueno Yo Soy pedagoga No puedo ser tan O sea Para ser pedagoga Tenés que tener Cierto optimismo Porque si no Es que medio contradictorio Entonces Hablo desde El El vicio profesional Yo creo que sí Coincido acá Con Con las incertezas Con el avance De la derecha En la obturación De las discusiones Y en En cómo aparecen Verdades naturalizadas Que Que se instalan Y quedan fijadas En el sentido común Siempre sucedió Pero ahora es como Digo siempre sucedió Pero ahora Ahora es como que Que es mucho más claro ¿No? Nos quedamos con ciertos títulos Con ciertas verdades Que fueron masticadas Por otros Y yo ahí creo Que el lugar de la educación No importa De la escuela Del sistema educativo Hablo medio en sinónimo Pero para Para volver a Lo que decíamos antes ¿No? Creo que tiene un lugar Importante En esta posibilidad De disputa O sea Yo decía antes Que enseñar Para enseñar No alcanza Con conocer la disciplina O transmitir información Porque ahí sí se hemos Reemplazado por internet Y en cualquiera De sus expresiones Youtube O cualquier libro Que esté colgado ahí ¿No? Creo que el rol del docente Es ahí Por eso hablaba antes De la formación De un docente Con herramientas pedagógica Con herramientas pedagógicas El enseñar a pensar El enseñar Más que a pensar O por ahí Esa es una categoría Muy grande A desnaturalizar A problematizar Y a desarmar Estas verdades Que aparecen como Únicas y eternas ¿No? Que no hay No hay No hay posibilidad De pensar desde otro lugar Yo creo que Una de las herramientas Que Que tenemos En los espacios educativos En los espacios De reunión con el otro Y el rol docente Que es fundamental Es Bueno Recuperar la posibilidad Del pensamiento crítico Porque si no Efectivamente Nos van a convencer O por lo menos Muchos Muchos En la sociedad Están convencidos Que Nada Que es inevitable Que 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 los gobiernos Sean de derecha Porque Los de Los de Viernos más de izquierda O O no de derecha No se sostienen Porque Son todos corruptos Por decir algo Lo que sale Como verdades absolutas Entonces a mi me parece Que Dentro de todo el pesimismo Que nos rodea Porque la verdad Es que Como decía Acá recién El compañero Salimos de una pandemia Y entramos en una guerra Que se tiene No se sabe Para donde va eso Ni que consecuencias Reales va a tener Creo que En ese contexto El lugar De la educación Sigue siendo Un lugar Donde podemos Pensar Desde alguna mirada Un tanto más Emancipadora No estoy hablando De hacer una revolución Creo que El mundo No se cambia Desde la escuela O desde el sistema educativo Sino como decía Paulo Freire El sistema educativo O la educación Forma aquellos Que van a cambiar El mundo Y me parece que No es una utopía Pero cambiar el mundo Por ahí sí Ya estoy grande Ya mucho Ya no se me pasó La época de ser hippie Pero sí Creo que Es un buen lugar Para empezar a pensar Alternativas a lo que vivimos Porque si no Es como que Como decía Como pedagógico Tengo que ser optimista Porque si no Voy a poner un parriposh Yo no sé Si soy optimista O pesimista Una mezcla de las dos Porque Es cierto que la escuela La función original Que tuvo Que era la de distribuir Cultura Más o menos Igualitariamente Entre las masas Este Finas y gruesas Este Es cierto que Ya no cumple Esa función Porque la cultura Se distribuye A través de Mecanismos Del mercado Digamos La cultura es gramónica Es Netflix Es Youtube Es o las redes sociales Las plataformas Así se distribuye La cultura hegemónica Ya no es la escuela Que tampoco es contra hegemónica Porque la escuela O los sistemas educativos Tienen un anclaje estatal Con lo cual No podemos decir Que es contra hegemónica Digo Hay una base De poder ahí Pero en todo caso Es otra cultura Es una cultura Como decíamos Una cultura heredada Es una cultura construida Con Con mecanismos Más rigurosos Entonces No cumple Su función De distribuir Distribución cultural Masiva Cumple función De distribución cultural De otro tipo De cultura Y la cumple A los ponchazos Porque tampoco La cumple Masiva bien Y hay gente Que sostiene Que por lo tanto Ya no sirve Como ya no cumple Aquella función Para la cual fue concebida Ya no sirve Yo no recuerdo Para nada Porque para mí Para mí me parece Que justamente Por ser una institución Que distribuye Una cultura Que no es la Masiva popular Algorítmica Ordenada por popularidad Como se ordenan Los resultados De búsqueda En Google La función Es justamente Marcar preguntas Y ahí está Un poco Lo que se va a hacer Sobre el pensamiento Crítico Y ahí hay un problemón Con pensamiento crítico Que se da En el campo educativo Que es La polisemia De la palabra Pensamiento crítico Porque Freire Un pensador Un pedagogo Brasileño Etcétera Etcétera Está situado En un momento histórico Donde la palabra crítica Consiste en una crítica Del sistema capitalista Desde la teoría De la dependencia Pa 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 Pero pensamiento crítico En términos En términos científicos No significa Lo que decía Freire Las pedagogías críticas No son Pensamiento crítico En términos Estrictamente conceptuales Comparten la palabra Y en el campo educativo Es una confusión Bestial Porque pensamos que Formar pensamiento crítico Es que los pibes Critiquen al sistema capitalista Como yo quiero Que lo critiquen Y no El pensamiento crítico Es hacerle preguntas A la realidad Y para hacerle preguntas A la realidad A veces hay que suspender El juicio de valor Si yo quiero entender Por qué se produjo El holocausto nazi O por qué se produjo El terrorismo de Estado No puedo partir De la base De condenar El terrorismo de Estado Hay que partir De la base De tratar de entender La racionalidad De el horror Que tiene una racionalidad Porque fue humano Ese horror Aunque nos cueste Eso es pensamiento crítico Entender la racionalidad De lo que aparentemente Es incomprensible Y para eso Y para eso está la escuela Y eso es alucinante De la escuela Cuando se hace En general Estos pudieron Ponchazos Le secan a pedazos Las escuelas Estamos todos Con 18.500 laburos Para comprarnos Un agua mineral Bueno Es difícil Entonces Un poco Combino Ese pesimismo Ese optimismo En el sentido de Es un fósil viviente La escuela No sirve Para lo que Se supuestamente sirve Pero sirve Para otra cosa Que no es El objetivo buscado Que es Ser un grano En el culo Perdón Del consumo cultural Actual Entonces Es tener a los pibes Durante 14 años Adentro de un aula Leyendo cosas Que los pibes No quieren leer Y los hoy tienen que leer Porque así funciona La cosa Y eso les sirve Para hacerle preguntas En el mejor de los casos A los que Si consumen ¿Es el objetivo De la escuela? No Nunca lo fue Pero Finalmente sucedió eso No podemos competir Esto Contra las fuentes de información Que circulan Con tanta potencia No podemos competir Contra eso en la escuela Y no tenemos que competir Contra eso en la escuela Tenemos que hacerle pregunta ¿No es? Yo Quiero aclarar Yo cuando hablé De pensamiento crítico Hablé de naturalizar Ahora se va picando El debate Sí, sí No, no Porque No me quedé con Apple Con Freire Y con McLaren Ahora viene un poco mejor Estoy diciendo De bueno A ver Aprender a pensar Aprender O sea Pensar autónomamente Hacer esas preguntas Yo tengo mis dudas Respecto de Los juicios de valor O sea Somos sujetos sociales Desde algún lugar Preguntamos Y creo Vos dijiste algo Que me parece interesante Esto de la función De distribución De distribución Cultural ¿No? Claro O sea La escuela La escuela tal como la conocemos Es el producto De Lo que decimos La modernidad ¿No? Se instala la escuela Tal como la conocemos O por lo menos Ese dispositivo Con la llegada De la modernidad Que ahí separa El mundo De donde se aprende De lo que se aprende De donde se trabaja ¿No? Digamos La ruptura De lo que era La tradición De los talleres Medievales Que podemos ir por ahí Si queremos Pero quiero decir Yo antes planteaba Que era una construcción Histórica y social Con lo cual Eso se fue modificando Con el devenir Nació Con una idea De disciplinamiento De inclusión relativa Si uno se pone a pensar En Sarmiento Cuando escribió Civilización de Barbaria Había algunos Que eran educables Y otros no Para los educables Era esa inclusión Hoy Digamos Pasaron Pasaron cosas No es la misma escuela Tiene Aristas totalmente Pero el formato Sigue siendo El de X cantidad De años Y cantidad de horas De los pibes En un lugar Donde Ahí sí Es donde tenemos Que pensar Que hacemos Con los pibes Que de alguna manera Están cautivos Por ley Por lo que fuera Adentro de estas instituciones Yo creo que Cuando hablamos De pensamiento crítico También Digamos Hay que cuestionar Este capitalismo Que nos avasalla Creo que En la escuela Es en el lugar Donde uno puede Generar Esas posibilidades De discusión Por lo menos Discusión Después la discusión Deriva En distintas cuestiones Y depende del contexto Y demás Me parece que Es un lugar Interesante De encuentro Con el otro Y con los otros Los otros Digamos Con sus miradas Sus posicionamientos Yo no sé Si la escuela Tiene que distribuir O competir Vos decías que no Y yo coincido en eso Competir con otras agencias De distribución Creo que justamente Hay tanta Tanta posibilidad De acceso a la cultura O a los distintos Productos de la cultura Que justamente Desde este lugar El sistema educativo Este lugar Donde nos reúne A los diferentes Digo diferentes Desde distintos lugares Que venimos Y que pensamos Creo que es ahí Donde está la posibilidad De generar herramientas Para poder decodificar Que dicen Estos productos culturales Que te llegan Por todos lados Y ya no es algo Sistematizado En un currículum Como era antes Entonces A la escuela Se le pierde El monopolio De esa distribución Bueno Pero esa distribución Existe Esa llegada A los productos Culturales De toda índole Existe Bueno ¿Qué puede aportar La escuela? Competir No tiene ningún sentido Aparte Bueno Entramos en otra En otra serie De cuestiones Cuando hablamos De la competencia Y demás Bueno ¿La escuela ¿Qué puede hacer? Bueno Permitir la posibilidad De generar herramientas Críticas En el sentido De la pregunta En el sentido De la reflexión La desnaturalización Palabra difícil Pero me encanta repetir Y siempre me trago Desnaturalizar lo dado Y bueno Interrogarnos respecto De qué es esto Que te llega Y que aparece Como verdad absoluta Y como inevitable O no Digo Desde ese lugar Yo mencioné Yo mencioné a Freire Pero bueno Soy pedagoga Y tengo que nombrarlo Viste Que ya es remera Freire Pero quiero decir Él decía Justamente yo me refería A Freire Cuando planteaba esto De que para enseñar No alcanza Con conocer la disciplina Y que nos faltan Otras herramientas Obviamente El origen De las pedagogías Críticas Se remontan A contextos Y a personas Que pensaban En ese contexto Y que dieron herramientas Para que eso también Vaya avanzando Evolucionando O sea Se picó Pero se picó linda Queremos Ver el rol Del educador La educadora Como un trabajador También Entonces Por ahí queremos saber Qué se espera hoy De un docente Y ahí los quiero ver Creo que todos Ejercemos Todos ejercemos Ahí se va a picar Un poquito más Porque yo soy Del otro sindicato Pero yo me quedé picado De lo que viene ahora Ni te hablo De lo anterior Yo reivindico Una perspectiva crítica En el sentido Crítica de raíz En la tradición Marxista Pero inclusive La reivindico Entendiendo la diferencia Digamos De lo que estás planteando vos Sobre la interrogación Científica Que uno tiene que preparar Yo entiendo Que las teorías críticas En el sentido Paz política Si se quiere el término También planteaban Una lectura O sea Una lectura científica De la realidad No es que habría Como una cosa ideológica De un lado Y no No digo que hayas dicho eso Pero por lo pronto Quería plantearlo Como una defensa De esa perspectiva Sobre todo Porque si no El pensamiento crítico Puede quedar como Como una especie De criticón Para decirlo así Digamos De crítico Crítico es para Transformar la realidad La humanidad Ha hecho eso Ha intentado Transformar la realidad Históricamente Entonces me parece Que en ese sentido Yo reivindicaría Esa 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 tradición Y después es cierto Y no sé Ahí si uno se puede Poner de acuerdo Porque también Es bastante complejo La competencia Con 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 Netflix Para decir algo Es completamente Desventajosa Es cierto Y acuerdo con esto De que la escuela Debería proponer Y ese sería Como el fundamento La escuela La universidad El sistema educativo Etcétera Como Una biblioteca distinta O un menú más amplio Además de las herramientas Críticas Etcétera Un menú más amplio Que no es el menú Bastante homogeneizado Estandarizado Digamos De las industrias culturales O de las industrias culturales Entonces la escuela Podría funcionar En ese sentido Ahora Otra vez Para poder funcionar En ese sentido Necesitas Recursos Un montón de cosas Que la escuela No la tiene ¿Por qué? Enfatizo esto No es para llevar Mi pesimismo A una noche de sábado Sino porque Al coco de los docentes Se le está diciendo Todo el tiempo La escuela Tiene que hacer También Dame los recursos Para que yo pueda Ir a esto Entonces ahora Voy a tu pregunta La situación De los docentes Puede ser que haya Muchos sindicatos Pero la situación De los docentes Es que tiene un salario Que está por debajo De la línea de pobreza Esa es la realidad Concreta Y ese ya es un dato Digamos Y eso es Inicial Primaria Secundaria Y quiero ser fuerte En eso Para 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 ir a lo más Elemental Que Que obliga Digamos A los docentes A tener Doble turno En el caso De los docentes De primaria De llenarse De 50 horas Los docentes De secundario De sumar Tareas En el ámbito Universitario Que hacen que Todo esto Que estamos haciendo En este ratito Muchas veces Los docentes No lo pueden tener En su lugar de trabajo Un rato Para Hasta para Pelearse Bien Digamos Debatir bien No digo que estemos Haciendo cada eso Peleando Pero digo Para intercambiar Una serie de cuestiones Para poder pensar Desde otro ángulo Ciertas cuestiones Insisto Con lo que dije Al principio La tarea docente Es muy solitaria En el ámbito Universitario Bueno Hay cátedras Tampoco quiero Idealizar El funcionamiento De la cátedra Pero son por lo menos Más personas Digamos Las que pueda haber ahí En cambio El docente de media El docente de primaria Está solo Muchas veces Con algunas dificultades Y eso conspira Contra una gran cantidad De cuestiones Si tuvieras más tiempo Para todo eso También tenés más tiempo Para reflexionar Y último Para no alargarlo Soy muy pesimista Mi optimismo Lo cifro En algunas cuestiones Muy particulares Y hoy no lo puedo cifrar Tampoco Porque no lo veo Así como En su mejor momento Que es en un movimiento Estudiantil En el secundario En la universidad Etcétera Que sacuda un poco Las cuestiones Porque ha sido Históricamente Un movimiento estudiantil Que nos llama la atención A nosotros Desde la reforma 18 Para que miremos Cómo evaluamos Hasta No sé Lo que quieran Perdón No, no Es algo que Es muy contradictorio Por momentos Retomo lo que dice Gandara En este sentido De bueno El pensamiento crítico Que aparecen Los programas En las planificaciones En los objetivos Y muchas veces Lo ponemos Como si fuese Algo vacío Pongo pensamiento crítico Sé que me van a probar La planificación Y hago lo que puedo En el aula La pregunta De qué se espera Un docente Del rol docente La pensamos También en esta época En qué nos está pasando A nivel Qué narrativas Se están construyendo De nuestro trabajo Del rol De la figura docente Qué ven O sea Qué podemos Llegar a Construir Como la identidad Docente Que es muy distinta No sé Mi abuela Decía Docente Era como Qué vocación Y hoy Yo no siento Que me pase eso Cuando digo Que soy docente Hay discursos Imaginarios sociales Un poco contrapuestos Yo creo que También eso Se ha modificado Con el tiempo Del origen De la escuela Como hablábamos antes El docente Ese ser inmaculado Que incluso lo hacía Por vocación ¿No? Qué palabras Sobrevaluada Yo creo que Una de las cosas Más interesantes De los docentes Les docentes De todos los niveles Es reconocerse Como trabajadores Que eso No es algo Que nació Con Con el sistema educativo ¿No? El docente Como trabajador Y una de las causas O mejor dicho Una de las De las acusaciones Que tienen Los docentes Es que La calidad Y esto es Un argumento De la derecha ¿No? La calidad Del sistema educativo Ha bajado Ha disminuido Porque los docentes Dejaron de ocuparse De lo que tienen que ocuparse Que es enseñar Y se empezaron a preocupar Por Sus condiciones laborales ¿No? Y la culpa es de los sindicatos La culpa de Los trabajadores Ese es un argumento Histórico Va histórico De la historia reciente De la organización De los trabajadores Docentes A mí me parece que Una de las cosas Más importantes Es la organización Sindical O de representación Sindical Que tienen los docentes Para pedir O para Para reclamar Desde sus condiciones Laborales Y estoy diciendo Desde Lo salarial Hasta las condiciones Materiales O sea Cuando fue la pandemia De esta horrible pandemia De esta horrible pandemia Creo que quedó clarísimo Que la precariedad Con la que laburamos Los docentes Es inmensa O sea Tenías que ver Cómo Tenías tu computadora Tenías tu conectividad Y aparte Tenías que Porque esto De que el docente Trabaja X cantidad de horas Y tiene X tiempo de vacaciones Es una mentira O sea Nos llevamos laburo En nuestras casas Tenemos Para tener una dedicación Exclusiva Si lográs tenerla En la universidad Bueno Lo de la secundaria Que van de una escuela A otra primaria Que tenés que tener Un par de turnos Cuando no agarrás Uno a la noche En adultos Quiero decir La precariedad Con la que trabajamos Los docentes Que también nos impide Poder socializar Con el colega Que da lo mismo En otro aula Tiene que ver Con estas condiciones de trabajo Que hay que seguir reclamando Porque la verdad Es que Bueno En este momento El salario de los trabajadores Por más que aumentes No le gana la inflación Porque la inflación Es algo que Sube por el ascensor Y los salarios Por la escalera Dijo alguien alguna vez Lo que quiero decir es Como docentes A los docentes Se los ha desprestigiado mucho Con esto de Bueno No trabajan O bueno ¿Qué vas a mandar A tu hijo A una escuela pública Si siempre están de paro? Bueno ¿Por qué no pensamos Porque hay paros? ¿No? Y una sola cosa Con esto cierro Recién dijo Acá El colega Habló de los estudiantes Yo me parece que Que sí Que estoy de acuerdo Pero hay una mención aparte Yo creo que los estudiantes Secundarios De la ciudad de Buenos Aires Nos dieron Una Una muestra De capacidad De capacidad De organización Y de reclamo En los últimos tiempos ¿No? Pusieron en agenda Algo que El blindaje Que tiene El gobierno De la ciudad De Buenos Aires No permite Que le modifiquen La agenda Y fue poner Sobre la mesa Todos los reclamos Que bueno Son de público conocimiento Poner sobre la mesa Y la verdad Es que Lo han hecho De una forma Tan contundente Se los demonizó Se demonizó A los docentes Bueno De hecho El vicerector Del Mariano Acosta En este momento Está criminalizado Por defenderlo Pero me parece Que hubo Una ruptura De este blindaje Mediático Que tuvo que ver Con el avance Y la organización De los pibes Del secundario Que yo Ahí lo vi Como algo Esperanzador ¿No? Está como todo Tan adormecido Y ver a los pibes Yo los escuchaba Y decía Yo quiero hablar así Cuando sea grande Pero digo Eso sí me parece Que me amerita Y coincido Con lo que dice Acá el colega ¿No? Pero me parece Que el punto De la ciudad de Buenos Aires Es un punto Para por lo menos Tomar en cuenta En esos escenarios Tan cerrados Como los que estamos viviendo Yo creo que Los docentes Estamos Tupacamarizados Digámonos Están descuartizando Estamos siendo tironeados Por cuatro caballos Porque Digamos Por un lado La escuela Ha empezado a asumir En los últimos Cuarenta años Una cantidad de roles Que exceden Por mucho Lo que son Lo que es La educación Concretamente O sea La implementación De secuencia didáctica Basada en Enseño curricular Porque la escuela Por supuesto Es garante de derechos Es una agencia del estado Y es la única agencia del estado Que es amable Con la gente Porque el sistema Poder judicial La policía Los hospitales Etcétera Etcétera Son bastante reactivos Y además En la escuela La relación Es cotidiana Podés encontrarte Con algún médico Que sea amable Lo cual sería un montón Mi solidaridad Con los residentes Por supuesto Siempre No obstante Es un espacio A veces hostil Digamos Y en el mejor De los casos Es un espacio Al que uno va Cada tanto Digamos Uno va a hacer una consulta Uno no tiene Uno va todos los días A tratarse con un médico Con el que establece una relación Y eso sí pasa en la escuela Entonces Como es la única agencia del estado Donde hay una relación Muy cotidiana Con un montón de gente Termina siendo La que tiene que Llamar al SAME La que tiene que Hacer denuncias Cuando ve un pibe Con un moretón O con una nena Que dice que fue abusada Y así Podemos hacer una lista Gigantesca Y la verdad Que no nos da la cabeza Ni la institución Para eso Entonces Le terminan Endilgando a la escuela Que incluya niños autistas Que haga las denuncias Correspondientes Pa, 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 pa Y una serie de Y bueno Somos el estado Pero sin Todo lo que deberíamos tener Como estado Entonces no tenemos vacuna No tenemos armas No tenemos abogados No tenemos fiscales Bueno El estado Es como que le piden al docente Que sea el estado La personificación absoluta Del estado Eso es un tironeo Entonces ya no educamos solamente También tenemos todo esto Y efectivamente Los chicos son sujetos de derechos Y está perfecto Pero ahí Se pierde Me parece La función principal Que nosotros Somos agentes Del estado Que distribuimos cultura Ese es nuestro trabajo Con el diseño curricular Atrás Punto Después tenemos una serie de cosas Y este es el marco Ahora Cada vez más En simultáneo El otro tironeo Es que como somos Un ejército De gente Que trabaja Para el estado En el 75% En el 75% Del sistema educativo Argentino Es público Y el otro 25% Es privado Pero aún así El privado Forma parte Del sistema educativo Público Y buena parte De ese privado Está subsidiado Por lo tanto También Tenemos esa cuestión Del desprestigio Y además Es un gremio Que está Bastante sindicalizado Con lo cual A toda la campaña Que hay de desprestigio Al trabajo organizado Bueno Caemos ahí Encima del estado ¿Para qué? Tenemos todos los números Tenemos todos los números Este Entonces ahí tenemos Bueno Es ese tironeo Es un tironeo De muy difícil Cintura Digamos Porque encima Después uno discute Sobre cómo Efectivamente Se garantizan Los derechos De los chicos Dentro del aula Con los colegas Que algunos Bueno No contribuyen Demasiado A que nos A que nos dejen De reventar A palazos En los medios ¿Entendés? Porque te dicen Mira Y bueno Ese es el otro tironeo También la discusión interna Con compañeros Del propio gremio Y Hay una cuestión ahí Con la palabra vocación Que a mí me parece Muy interesante Porque Efectivamente Somos trabajadores Y trabajadoras Pero Y algo que está Muy soslayado Es la dimensión Afectiva del trabajo docente Nosotros tenemos Hay una dimensión Ahí que atraviesa a todos Que es una relación Afectiva Entre la cultura Los sujetos de derecho Y nosotros como agentes Y algo de vocación Si le querés poner vocación De nombre Y algo hay ahí Digamos Yo no quiero Yo no sería jamás Maestro de primaria Porque me vuelvo loco Como conozco compañeras Que jamás serían Docentes de secundaria Porque los adolescentes Los quieren colgar De la palmera Y están muy bien Pero a mí me gusta Estar en secundaria Me gusta estar con adolescentes No con niños De seis años Que están todos locos Encima Yo fui maestra de primaria No me hagas sentir mal No No pero Es que Están locos Habla de él Habla de él No 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 Me parece Me parece Me parece titánico Lo que hacen Es un divino luchando Yo no me quiero Quedar en el auto Titánico Hay algo de la vocación Está esta frase Eso que llaman amor Es trabajo no pago Muchas veces Eso que llaman vocación Es trabajo no remunerado Sí No no O sea claro Entonces Está bueno Tenerlo en cuenta Es decir Te puede gustar tu trabajo Pero también Hay condiciones laborales Total Que se tienen que respetar Y no dejas de ser un trabajador Por tener vocación Total Eso fue lo que La marca La marca distintiva De bueno Los docentes Con esto de la vocación No Los docentes somos trabajadores Y tenemos vocación Por enseñar Y nos encanta estar Con los pibes de primaria Secundaria o en la universidad A mí me Yo dejé de dar clase En la primaria Y Después de 10 años Y dije Soy feliz porque doy clase En la universidad Me encanta dar clase Me encanta estar con otros No La primaria Yo soy de la idea De que cuando vos Te levantas una mañana Y decís Ay no Los pibes Ay no Es que ya es el momento De empezar a pensar O en otra cosa O en el parripollo Como dije antes Los pibes no tienen la culpa De que vos estés cansado También es cierto Que si no estuviéramos Y esa es el gran Es la gran batalla Digamos No estar Tupacamarizados Como decías vos Que está buena Esa imagen Porque si no estuviéramos Tupacamarizados Tendríamos tiempo Hasta primero Reconocer que nuestra tarea Tiene una dimensión Efectiva enorme Es así Uno Que se yo Terminás de dar clase Y si te va mal la clase Te angustias Que no es lo mismo Que si te haces una oficina Te prendes un papel Que se yo La clase Te pones mal O te pones alegre Que se yo Que se yo O discutir con nuestros compañeros También Porque es así Como habilitar esas discusiones Para decirle a un compañero Mirá lo que estamos haciendo Está mal Que hicimos todo de nuevo Bueno Para poder establecer Esos espacios Necesitaríamos Nuestra tupacamarizados O agredidos Permanentemente Porque efectivamente Si te ponen la mira Como un tipo Que solamente labura Cuatro horas O son viejos No sé qué Pados Fracasados Claro Frente a todo eso Vos no podés decir Mire si efectivamente Vamos a abrir un debate Por los docentes Tenemos problemas Porque si no Seríamos medio raros Son como trabajadores Creo que eso sería Como la gran bata Que es sacarnos Los lastres Que tenemos Y presiones Que tenemos De todo tipo Que nos impiden Hacer un debate Mucho más abierto Sobre nuestros problemas Yo acuerdo Con esto que vos decís Nos alegra mucho Que hayan podido Por lo menos Tener este espacio En FM La Tribu Para debatirse Estas cosas Y nos encantaría Que vuelva a suceder En algún momento Así que están Más que invitades A que vuelvan A pasar A que vuelvan A pasar Por el aire De FM La Tribu Está tocando Está tocando el timbre Esto que decía Gándar Al principio El tiempo Nunca estuvo De nuestro lado En radio Tampoco Así que les agradecemos Un montón Muchísimas gracias A usted Por la invitación Le cerramos Este ciclo De incertidumbre Relacionado A la educación Con ustedes De nuestro lado Santiago Gándara Manuel Becerra Y Esther Levy Es a quien escucharon Muchas gracias Por la invitación Muchas gracias